Pero ahora por parte del abogado de un grupo de acreedores, se llama Héctor Garza, señaló que es normal que el Tosorno de México esté implementando estrategias legales como la quiebra para reducir los pagos a los inversionistas, pero esto no se puede hacer a costa de los trabajadores y acreedores, es lo que señala Héctor Garza. También comentó que si la empresa ya está reestructurando su administración, también debería encontrar una solución justa para sus empleados y acreedores, pues muchos trabajadores siguen sin certeza sobre su situación laboral y no han recibido pago ni finiquitos a pesar de no estar laborando. Es algo muy normal que ellos lo hagan así de esta forma por todo el ambiente que se ha generado de suposiciones y demás. La quiebra es inminente, lo acepta Altosornos o no, porque es un proceso y es una etapa de estos procesos que estamos viviendo. Nos da mucho gusto escuchar que hay ya otras empresas interesadas en la compra, algunas acereras, por ahí inversionistas que también le quieren entrar y que bueno, al parecer dos de ellas ya vinieron. Me resulta un poco incómodo el pensar que todo esto se pudiera estar dando en beneficio de los trabajadores y de los ex trabajadores de Altosornos, pero necesitamos que los boletines sean un poquito más extensos y necesitamos que Altosornos pida a quienes son los trabajadores, a quienes tienen contemplados como todavía trabajadores, a quienes no tienen contemplados como trabajadores, para que ellos puedan hacer también sus movimientos y se puedan preparar ante todo esto. ¿Qué defina si hay trabajadores de confianza, sindicalizados que ya estén dados de baja? Pues obviamente sí, porque muchos empleados todavía piensan que sí están ahí, pero no les han pagado, no les han dicho nada, no les han dado chubaja, que su finiquito, no ha habido nada, ninguna certeza para ellos. Y bueno, qué bueno que suceda este tipo de cosas que hay a gente que esté, pues, contemplando, ¿verdad? Comprarlo, eso nos llena de tranquilidad. Pero también hay muchos temas que no se han resuelto y que no se han aclarado y que eso impacta a la vida pública. Esto es de orden público y obviamente, pues, del interés social de todos nosotros. Así que, pues, yo creo que la empresa también debe de actuar con mucha diligencia y darle la información adecuada a los trabajadores, tanto de confianza como de sindicalizados. Porque hay muchos puntos como, por ejemplo, el FAM. Hay otro punto como las personas que le compraron inmuebles a AMSA, vivienda, a través de su salario. Y otros puntos que por ahí están en el hilo y que no se han tocado. Entonces, entendemos que la empresa, pues, está haciendo sus estrategias para que los inversionistas puedan pagar lo menos posible por ella. Pero no puede ser a costa de los trabajadores ni a costa de los acreedores. Entonces, si ya se están arreglando por allá en cuestiones de administración y a lo mejor ventas de activos y ventas de lo que se pudiera dar como acciones y demás, pues, también sería justo que también voltearan a ver a los acreedores y a los obreros y a los trabajadores de confianza que les puedan dar una atención y una veracidad y certeza. La posición de los acreedores en cuanto, pues, a la defensa del dinero que se les debe. Pues, es que se los pague. El que quiso es un celeste, pues, que le cueste, ¿no? Entonces, ellos pidieron que nosotros como acreedores hiciéramos algún trabajo, pues, que nos paguen. Y también, en el caso de los obreros, es igual que se les pague lo que se les dé. Si ellos trabajaron un año, más de un año, hay una diferencia entre salario de vengado y salario caído. El salario de vengado es el que ellos trabajaron y que no les han pagado. Gracias.